La semana pasada el gobierno y su presidente presentaban las previsiones de crecimiento para el año 2015, donde se sitúa en un 2,9%. Ese dato se mantiene para el 2016 y coincide básicamente con la previsión de la mayoría de los grandes centros de previsión, tanto nacionales como internacionales. Ese dato es base para lo que se denomina el documento de estabilidad o el pacto de estabilidad que se remite a la Unión Europea y que se basa en cinco pilares. El primero, que la administración pública se va a reformar de verdad, de forma importante y profunda y que supondrá un abaratamiento de costes. En segundo lugar, un precio de la energía del petróleo en torno a los 68 dólares. En tercer lugar, un sector como es la construcción que va a ganar mucho protagonismo en el presente año y en los próximos años. En cuarto lugar, un abaratamiento de la financiación del sector público, concretamente la deuda puede abaratarse hasta el 15% y finalmente el Fondo de Líquidas Autonómicas, que financiaba la Unión Autónoma a tipo de interés cero, se va a finalizar y todo ello unido va a provocar un control del gasto público y una ayuda en positivo al crecimiento de la economía española.